Tras la regata de ayer, el Campeonato Aguas de Terror de Vela Latina Canaria disputó hoy la primera jornada aplazada por fuertes vientos. La competición se celebra este año en un formato que llevará los play-offs a los dos primeros de cada grupo. Tras las regatas de este fin de semana, Porteño-Puerto de la Luz, que sacó la mayor ventaja de la jornada en su pega con el Guerra del Río, lideran con seis puntos el grupo A, mientras el poeta Tomás Morales, que venció hoy al pueblo guanche en una lucha de favoritos muy ajustada, lidera el grupo B también con seis puntos junto al Villa de Aguñas. Hemos tenido buena velocidad y pues mira, lo hemos pasado. La verdad que nos sorprendió pasarlo de entrada así tan rápido, pero bueno, después nos hemos dedicado a defendernos. En la salida sabíamos que íbamos a sufrir, no esperábamos sufrir tanto, pero bueno, a medida que nos íbamos acercando a la meta, pues tuvimos más opciones, íbamos mejor, pudimos atacar y lo conseguimos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!